Hola, mi nombre es Claudia Pinto, soy enóloga de Viña Valivieso y hoy les quiero presentar nuestro espumante Brut Límite Roser, que es un espumante compuesto por 80% Pinot Noir, 15% Pinot Gris y 5% Chardonnay. Las uvas provienen del Valle de Casa Blanca, de una zona de suelos de origen granítico de muy baja fertilidad, clima fresco, que en conjunto permite que los viñedos logren una madurez lenta y suave, obteniendo una gran acidez y acentuando el perfil aromático de cada una de estas cepas. Es un método Charmat largo, lo que significa que al terminar su segunda fermentación en tanques de acero inoxidable, permanece en contacto con sus lías por 3 a 6 meses. Este tiempo de contacto tiene como objetivo lograr una mayor complejidad en boca, mejor estructura, pero sin perder la frutosidad. Es un espumante muy elegante, de color rosa pálido, intensa nariz a frutos rojos, fresco, redondo, muy equilibrado, que yo invito a probarlo.